El acoso policial y de simpatizantes del gobierno contra opositores en los departamentos ha dificultado mucho la organización territorial, sin embargo los ciudadanos tienen claros los objetivos de lucha para una mejor Nicaragua, señala Carmen Chamorro. La represión ha sido muchísimo más fuerte en los departamentos, entonces es difícil coordinar con gente que está en los territorios fuera de Managua porque han estado siendo asediados, le han hecho pinta en sus casas, los persiguen, los meten presos, entonces es difícil lograr una coordinación y lograr llegarles, pero sí hemos hecho un trabajo donde por lo menos se han estado tocando los temas centrales y se ha visto cómo realizar algunas acciones movilizativas pero de menor riesgo, pero que sí tengan un impacto. En cambio aquí en Managua sí la dinámica es un poco diferente porque sabemos que es un poco más complicado pues que le vayan a hacer algo así a toda la gente que está organizada aquí en Managua, pero la situación en los departamentos sí es bien complicada. Ellos sí, por supuesto, cada organización territorial tiene sus propias propuestas, ellos como departamentos, como municipios saben qué es lo que quieren, conocen a sus líderes, tienen propuestas para sacar adelante sus territorios, entonces me parece que se está haciendo un trabajo muy importante en el tema de propuestas de cambio, pero este es un tema que no hay que verlo a la ligera como algo para ahorita, sino que algo que va a tomar mucho tiempo. Insisten que debe haber presión interna contra el gobierno para obligarlo a sentarse a negociar y poner fin a la crisis de nuestra nación. Yo creo que es bien importante que se siga haciendo el trabajo internacional para exigir sanciones, pero no hay que dejar todo en manos de las sanciones, porque las sanciones hasta cierto punto ayudan para crear presión, pero si ves lo que pasó con la comisión especial que venía, simplemente les negaron el permiso y qué vamos a hacer. Entonces, aparte del trabajo internacional que se está haciendo, siempre tiene que haber una contraparte aquí dentro del país que esté trabajando también para hacer presión y para lograr por lo menos llegar a una negociación con el régimen y ver cómo salimos de esta situación, porque ya la crisis ha pasado de ser solamente política a ser una crisis económica y el desempleo, un tema muy serio y la pobreza está aumentando y sabemos que si seguimos a este ritmo, y lo han dicho varios estudios, el país no se va a poder sostener. Marcos Medina, Noticias 12.